En un flamante espacio mediático de Santiago Cunio se produjo una colorida escaramuza entre el cómico Juan Acosta y Nicole González, conocida como la rubia peronista. Todo comenzó cuando la Germu de Cunio, panelista del ciclo, recordó un incidente de corte netamente machirulo ocurrido días atrás que protagonizó el cómico en cuestión. Lejos de bancarse que le pusieran los puntos, Acosta levantó presión y la cosa se puso candente. Fíjate esto. Mira, nos vamos a acercar al del ejercicio, a ver si quiere entrar en directo. Muy buenas, caballero, en Madrid directo está usted. Tengo miedo que termine muy mal esto. Le hemos visto hacer ejercicio con este calor, tiene mérito tremendo. Fumando porra. ¿What? Fumando porra. Bueno, bueno, muchísimo calor. Más el humo que me fumo, me siento el número uno. Señor operador, cuando usted disponga, volvemos al té. Yo quiero decir que Nicole tiene un buen ir, ¿eh? ¿Eh? Nicole tiene un buen ir. Ah, bueno, un halago femenino. Sí, no, porque, no, no, pero no quiero mandar al frente a ningún compañero, pero uno se lo dijo el viernes pasado cuando nos estábamos. Pero porque yo soy sincero, le dije queriendo culito a Daniela. ¿Cómo? Porque yo soy sincero, le dije queriendo culito a Daniela. No seas marichulo, reconstruite. Por respeto a Cuño, yo no te mandé a la... Creo que debe ser una de las primeras veces en mi vida que me como algo y digo, no voy a empezar a hacer quilombo el primer día. Esto es un buen, esto es un buen, eso es... Bueno, un buen lindo culito no es un piropo. ¿Lo entendemos? No. No, perdón, perdón. No sean caretas. Porque uno en la vida no vamos diciéndole al tipo, ah, qué lindo, qué lindo. No sean caretas, ¿por qué no? No sean caretas. Pero qué tupé, Dios, qué tupé. Yo vengo de lo Pablo, hace 30 años atrás vos le decías a cualquier chica algo lindo y le gustaba. Sí. Al hombre las tetas la vuelve loco. Para sintetizar ambas posturas sería, eh, qué lindo culito de esta chica inteligente. ¡Vale, boludo! Hablando seriamente, ¿va a analizar algo en este momento donde matan a una chica por día? A mí me parece un despropósito. ¿Ve cómo te quedó eso? Mira, cuando yo nací, la palabra culo existía, la palabra lindo existía y el lindo culo existía. Que ahora hayan cambiado las normas no quiere decir de que yo ahora me tenga que hacer el p***tudo con un... ¿Cómo se llama esta chica? Que yo siento... Perdón, déjame darle el culo. Que yo siento que está buena. No entiende. O no le da la cabeza, no sé. Por ahí le decís buen día y te dice me agredió. No, 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 pará. Y está nublado. Alto Virgo. Y te digo, lo que te podés comer es un rocazo. A la pepeta. No había nacido y ya no había más de una mentira. Soy de la raza que mata cuando caza. ¿Qué pasa, mamasa? ¿Te gustan las tortasas? No te pongas de pie. La gente come grasa. Yo vivo en el sur y compro el Carrefour. Vendí mi disco, gané dos palos verdes. Yo soy el que gana, la raza es la que pierde. Lo que te podés comer es un rocazo. ¿Qué se ha dicho en cámara? Yo no creo... Juan, que en cámara me hubieras dicho qué lindo culo. Estamos en el peor de los mundos. Yo te pido disculpas por decirte qué lindo culo que tenés. Porque para mí te puedo decir qué lindo travesti sos. ¿Qué? Para mí te puedo decir qué lindo travesti sos. Pero sos p***o vos. Te puedo decir un montón de cosas. No, no, no. Yo travesti no soy. Bueno, está bien. Primero no me adjetivices de un modo que sos. Bueno, bueno, entonces... Primero no me adjetivices porque yo tampoco te digo qué lindo p***o que sos. Qué lindo p***o que sos. Gracias. Al verse arrinconado sin lograr encontrar argumentos para justificar su accionar y con la rubia peronista marcándole la cancha con toda claridad, un visiblemente ofuscado Juan Acosta decidió cortar por lo sano y ponerle coto al baile que se estaba comiendo. ¿Vos te ves a vos y no ves a los demás? Yo la verdad que no sé bien qué sos vos. Claro, no lo ves. Poniendo caras de imbécil para denostar a tus compañeros. A ver, el señor... ¡Cara de imbécil pusiste, te vi! El señor... Por favor. No, cara de Juan Acosta. El señor... No, no, cara de imbécil. Ahora, si Juan Acosta es un imbécil es un problema tuyo. No me señales y no digas p***o de ese porque yo también puedo ser agresivo. Lo que te podés comer es un rostazo. ¿Querés más? Pero no te ponés un problema. Primero no te lo adjetivices peyorativamente. No, no, pero te estoy diciendo que esta discusión... Bangen un poquito. Dí acá, dí acá. Dí acá, dí acá, dí acá, dí acá. Pará, rebajá, bajá, Juan. Todo lo que están haciendo en este país. Todo lo que vienen haciendo. Está, de lo que esto habla... Pero va a ser, Juan. ¿Habla en realidad lo que este señor dice? Pero Juan... Lo que este señor dice, habla en realidad de lo que él es. Y no me tomés por p***o tudo. No me tomés por p***o tudo porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandela por todos lados. ¿Quién garpa esto? Esperá que... Yo un señor no soy. Bajá un poquito, esperá. No lo sos. Y a las pibas... No lo sos. ...las matan en la calle. Sí, pero para un poquito. Como dirían, en el barrio se pudrió todo. Se picó mal. Pará porque es mi amigo de 40 años, pará. Sí, pero la verdad, Junio se p***o en el baño y me chupa tres pelotas. La p***a que él te espaleó. Pero dejáme terminar. Lo que dijo eso de tipo, el que en público se espanta, el privado se atraganta. Lo repito porque vale la pena. El que en público se espanta, el privado se atraganta. Este tipo de personajes que habla así son los que suelen ir a la zona roja a la que les revienten el r***o. Pariña con rovete que vamos a dar en el r***o. Suelen ir a la zona roja a la que les revienten el r***o. Es piola, me gustó lo de la cholga. Estaba todo bien, no sé cómo llegaron a esta discusión y no sé cómo carajo se rayó para decir la boludez que dijo al final. Pero bueno, ya está. Se lavó las manos y lo entregó. ¡Barrida! No pensé estar con vida para llegar a ver a Junio, al loco Junio pidiendo calma. ¡Sí! El tipo más sacado de la televisión argentina. Bueno, cálmense. Bueno, yo no sé si Acosta provoca, porque sabe que arma a Bolonky, piensa así. La chica es la rubia peronista. Sí, Nicole. Que acá de nuestro equipo se casan ocho con la rubia mañana a la mañana. No que se ponen novio, se casan. ¡Sí! Si consiguen el salón de fiesta, es muy bonita, muy piola. Pero a esta altura. Bueno, ella tiene la teoría que el que provoca con estas cosas es los que van a rocedar. Que también sería cuestión personal de Acosta, tampoco es forma, me parece, de ir por ese lado. Ah, ¿a vos te gusta que te rompa? Yo creo que Juan Acosta se hizo muy famoso en los años 90 por un personaje que era muy lindo, que lo acompañaba a Gazaya, que era Naboletti. Yo creo que básicamente se inspiró él mismo en hacer ese personaje, por eso le salía tan bien. Ah, ¿lo estás cargando? Ah, lo estás cargando. Y termina siendo un poco el Naboletti de los 90 del programa que hacía con Gazaya. ¿Lo estás demeritando? Sí, lo estoy demeritando porque... Sí, sí, perdón, pero me parece totalmente desubicado. Lamentablemente no aprendió nada. Es verdad que antes se decía que uno puede cambiar, uno evoluciona con el tiempo. Claro, él claramente dijo, hace 30 años en mi barrio, hace 30 años, Juan Acosta, justamente. ¿Qué te pasaron 30 años? ¿No aprendiste nada en estos 30 años, Juan Acosta? Acá le pusieron los puntos, metafóricamente. Si se comporta así, le van a poner los puntos de sutura un día porque de verdad le van a pegar con mínimo un tacazo en la cabeza. Deféndelo. Me parece que está bien, es un tipo de otra generación que dijo una cosa que se decía antes. No exageremos con estas cuestiones tampoco. ¿Pero por qué tenemos que justificar? Porque la verdad es que es una falta de respeto. ¿El qué es una falta? Se puede decir un montón de piropos que no tienen que hacer eso. Si vos no sos de decirle a una mujer qué lindo culo que tenés. No, a una mujer que no culo. ¿Y por qué vas a reivindicar algo que no haces? No, pero ya sé, yo no reivindico, pero lo que digo, que tampoco exageremos tanto. Bueno, no es exagerar, ¿eh? Es una exageración. Están debatiendo el tema, tampoco es que no... Yo creo que en términos reales, yo creo que a muchas de las chicas les gusta que le digan eso. Puede ser, yo una vez lo pregunté en las redes, un piropo, una pavada, dicha, bien puesta al pasar, y no sé, más de la mitad me dijeron, a mí me cambia el día, bien dicho. Sí, claro. Es algo de respeto. Sí, sí, sí. A mí me gusta también que te digan algo lindo, pero a ver, que te digan qué lindo no es justamente ese tipo de piropo que una espera. Que opinen del cuerpo del otro es el tema. Tienen todo el derecho del mundo a decir, yo te pedí opinión, aunque le digas algo lindo y muy educado, tienen todo el derecho a decir, yo te pedí opinión. Pero eso estamos en... No se puede entonces más decir piropos. Sí se pueden decir piropos. Sí, pero eso no es. Preguntales si la chica quiere. ¿Puedes no irte al pasto? ¿Puedes ser baldosas por ese lado? Yo soy un campeón mundial de decir piropos. Por ejemplo, a ver uno... Pero no lo voy a repetir, porque entonces ahora están todos prohibidos. Pero vos no decís groserías, Horacio. No, no digo groserías. Salvo que digas, porque pasa Maglietti. El día que vos naciste, qué triste se puso el sol al ver que otro sol nacía con mucho más resplandos. O pasa Edith y le decís... Escucha, adiós morocha que rompiste a patadas la tranquera de mi corazón. Se vuelve. Se fue, se fue, me quedo solo sube. ¿Habías contado esto alguna vez o es la primera vez que lo decís? Yo no dije nada. No dijo nada, Chega. Yo tiré unas iniciales y lo dejé ahí, porque te imaginas que quedaría re fulero decir... Lo de Exitoína, te digo, es tan excitadísimo. Nada, porque... Mañana agarrate. A mí no me pongan palabras que le digo. Fuertes declaraciones. Se vuelve. Un título en las brutales que va a decir... Dijo, bueno...